Agradecerle a la comunidad a recibirnos el día de hoy. Vengo a representación del Instituto Nacional de Días, instituto que viene adelantando importantes obras en el Departamento de Nariño y en todo el territorio colombiano. Somos conocedores de lo que sucede en este punto, en el municipio de Miami, en el Departamento de Nariño, y hemos hecho presencia en este cierre desde la hora cero. Hemos estado atentos a poder negociar, a poder escuchar sus dificultades, a poder saber qué está sucediendo en este punto y por qué nuestras comunidades están manifestando su inconformidad. Hemos entendido cuáles son las circunstancias que se han presentado aquí y es que hemos dispuesto todo nuestro personal técnico, administrativo y financiero para estudiar el evento, demostrando una disposición total para poder dar solución a este inconveniente. Quiero decirles que no ha sido fácil, puesto que las solicitudes presentadas por esta comunidad ascienden a un recurso bastante importante. ¿Qué hemos hecho en el municipio de Miami? Esta obra no estaba contemplada dentro de lo planeado por nosotros, mas sin embargo el instituto decidió tomar unos recursos suficientes para hacer la pavimentación primero por el casco Coruano. Pero no es necesario, solamente esta pavimentación fue manifestado por la Guardia Indígena, por el señor Gobernador Indígena en su momento, el Paz Descanse, Taitamarco, y por muchos miembros de la comunidad. Siendo escuchado esto, continuamos con nuestra obra, mas sin embargo los recursos son finitos, comunidad, los recursos tienen un límite, y fue ahí cuando se decidió por parte de la interventoría detener la actividad que se estaba realizando acá, porque los recursos se terminaban para esta inversión. Mas sin embargo contemplando la necesidad, visitando el corredor, yo bajo por este corredor cada 15 días, visitando no solo las administraciones viales, sino también nuestras cooperativas que hacen un trabajo diario, nuestros amigos de Amarillito, que son los que ustedes ven, hacen un trabajo diario manteniendo nuestras vías, también visitando obras importantes que estamos desarrollando en el municipio de Tumaco, como el mantenimiento de los puentes del Morro, el Pindo y Aguaclara, como el mejoramiento del ingreso a Tumaco, hemos estado estudiando el dragado que hace falta en nuestro puesto de Tumaco, y claro que conocemos cuál es la importancia de este corredor, es una importancia de tipo administrativo, de tipo económico, por aquí se mueve parte de la economía del departamento de Nariño, del Cauca y por qué no del centro del país, por aquí llegó el combustible cuando tuvimos la dificultad en Rosas, por aquí llegan los medicamentos y algunos alimentos, este corredor para nosotros es muy importante, por eso el Instituto Nacional de Vías ha decidido continuar, continuar con las labores que se están adelantando y dar con terminados los dos kilómetros faltantes en este tramo, eso nos permitirá a nosotros lograr la conectividad, la transitabilidad correcta por el corredor 1001, que es el que nos ocupa en este momento, continuaremos con el mismo consorcio contratista que ha venido adelantando de la mejor manera estos 18 y algo más de kilómetros que hemos podido atender y mantener en este lugar para dar por terminados los dos kilómetros que faltan. Vamos a realizar también por solicitud y como debe ser, nosotros nunca dejamos sin terminar las actividades iniciadas, no las recibimos, vamos a terminar la señalización horizontal y vertical faltante y la revisión de las estructuras de drenaje que hagan falta en el sector. Pidiendo entonces con su venia, vamos a solicitarle hoy a los organizadores del Taro poder levantar este broche, este cierre, para generar el bienestar de todos los usuarios de la vía, pero sobre todo seguros de que el Instituto Nacional de Vías ya ha llegado con unas soluciones a Chiva, con los recursos suficientes para cumplir con sus peticiones. De tal manera que en este momento...